Amorcito norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar Yo también me desvelo, porque sé que te quiero sin poderte olvidar Si me miras borracho, si me miras tomando, por tu amor ha de ser Porque tú no comprendes cuando lloran los hombres por alguna mujer Cuando alguna mujer se nos mete en el alma Solo queda el deber, que la vida se acaba Amorcito norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar Yo también me desvelo, porque sé que te quiero sin poderte olvidar Cuando alguna mujer se nos mete en el alma Solo queda el deber, que la vida se acaba Amorcito norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar Entre dos acordeones, para dos corazones que te saben amar